La Iglesia de Teología Sistemática Seguimos estudiando el tema de la santificación, de mayúscula, postura de los antinominianos. Los antinominianos afirman que los creyentes han sido liberados de la ley porque Cristo cumplió todas las leyes por los creyentes. Así afirman que los creyentes del periodo del Nuevo Testamento no necesitan cumplir la ley. Sin embargo, esta es una postura errónea. Cristo requiere que los creyentes hagan buenas obras. Mateo 5.16 dice Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Los creyentes han sido liberados de la condenación y los rituales de la ley. Sin embargo, los creyentes deben guardar las normas morales de la ley. Por ejemplo, la ley prohíbe la idolatría. También prohíbe el homicidio. Prohíbe el adulterio. Estas palabras deben ser guardadas por los creyentes tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. La santificación se realiza por la gracia de Dios. La santificación se realiza por la gracia de Dios de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 1. Las obras de Dios Padre Explicaremos de la obra del Padre en la santificación del creyente. Antes de la creación, Dios Padre escogió a los creyentes para que fueran sus hijos. Efesios 1.3-6 Dios Padre también da una nueva vida santa a los creyentes. Los creyentes reciben la vida eterna por medio de la fe y esta vida eterna es dada por Dios. Colosenses 3.3 Dios Padre también obra para que los creyentes actúen de acuerdo a la voluntad de Dios. Hebreos 13.20-21 Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Padre Dios también disciplina a los creyentes cuando pecan. Hebreos 12.7-8 Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. 2. Las obras de Dios Hijo Los creyentes no pueden alcanzar la santificación sin la obra de Dios Hijo. El Hijo expió los pecados de los creyentes elegidos. Hebreos 10.10 dice En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Los creyentes han sido unidos con Cristo a través del Hijo. Cristo vive en los creyentes. Y los creyentes están en Cristo y por lo tanto los creyentes pueden vivir vidas santas. Dios Hijo permite a los creyentes vivir vidas santas en Cristo. Juan 15.5 dice Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque separó de mí, nada podéis hacer. 3. La obra del Espíritu Santo Los creyentes no pueden hacer buenas obras sin la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a los creyentes a arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Primera de Corintios 12.3 dice Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama a anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también hace que los creyentes nazcan de nuevo como hijos de Dios. Juan 3.5 dice El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo también hace que los creyentes lleven fruto santo del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. B mayúscula Lo que los creyentes deben hacer La santificación se realiza por obra de Dios, pero hay cosas que los creyentes deben hacer. 1. Los creyentes deben arrepentirse y creer en Jesucristo. Cuando el hombre se arrepiente y cree en el Evangelio, Dios le perdona el pecado y lo adopta como hijo. 2. Los creyentes deben creer que el viejo hombre está muerto y deben abandonar completamente el pecado. Galatas 5.24 dice Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. 3. Los creyentes deben vivir nuevas vidas en Cristo. Vivir en Cristo significa recibir la guía de Cristo. Por lo tanto, los creyentes deben pensar buenos pensamientos como Cristo, hablar buenas palabras como Cristo, y hacer buenas obras como Cristo para vivir en Cristo. 4. Los creyentes deben esforzarse por obedecer la palabra de Dios. Los creyentes viven vidas santas cuando creen y obedecen la palabra de Dios. Juan 17.17 dice Santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. 1. Pedro 1.22 5. Los creyentes deben esforzarse en la oración. La oración es un medio muy importante para la vida de santidad de creyente. Primera de Timoteo 4.5 dice Por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 4. El número romano Resultado de la santificación Los creyentes santificados caminan con Cristo. Tienen fruto santo del Espíritu Santo. Tienen mucho amor por los demás. El carácter del creyente santificado llega a desarrollar el carácter de Cristo. Galatas 4.19 Efesios 4.11-15 Capítulo 8 La eternidad de la salvación Esto se conoce teológicamente como Perseverancia de los santos. 1. El número romano Definición La eternidad de la salvación Significa que los creyentes que han sido salvos por medio del perdón de los pecados y la fe en el Evangelio nunca pueden perder su salvación. Significa que la salvación del creyente está eternamente garantizada. A mayúscula El perdón de los pecados La gracia La vida eterna La condición De Hijo de Dios Y la promesa del cielo Están garantizados para la eternidad Y nunca podrán ser revocados. Juan 10.28 Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. B mayúscula Dios continúa su obra de salvación y finalmente la completará. Filipenses 1.6 Dice Estando persuadido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Sin embargo, esto no significa que la fe de los creyentes no retroceda o que los creyentes no caigan en el pecado jamás. Si los creyentes no viven activamente por la fe su fe puede retroceder y pueden caer en pecado si son descuidados. 2. El número romano Pruebas bíblicas A mayúscula El propósito de Dios en la salvación nunca cambiará porque el propósito de Dios es eternamente inmutable. Los planes de Dios nunca fallarán porque Dios nos escogió antes de la creación. Sus planes nunca fallarán si no serán cumplidos. B mayúscula La redención y la mediación de Cristo son perfectas. La redención de la cruz de Cristo es perfecta. Cristo también intercede continuamente por los creyentes. Romanos 8.34 dice ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. C mayúscula Dios protege a los creyentes con su poder. Dios siempre protege a sus amados hijos y por lo tanto nunca perderán la salvación. Primera de Pedro 1.5 dice Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. D mayúscula Los creyentes recibieron la vida eterna. La vida eterna que los creyentes recibieron de Dios es vida eterna en Dios. Esta vida eterna no puede perderse ni anularse. Los creyentes recibieron la vida eterna y se convirtieron en hijos de Dios y nunca perecerán. 3. El número romano Objeciones contra la doctrina de la perseverancia El catolicismo romano el socinianismo el arminianismo y la iglesia luterana se oponen a la doctrina de la eternidad de la salvación de los creyentes. A mayúscula afirman que la eternidad de la salvación conduciría a la vagancia y negligencia de los creyentes. Afirman que si los creyentes salvados no pierden la salvación entonces se sentirían libres para cometer pecados y ser perezosos. Sin embargo esta postura es incorrecta Dios prohibió a los creyentes ser ociosos y negligentes Romanos 13 13 al 14 Dios castiga a los creyentes si son ociosos y negligentes B mayúscula Dicen que hay advertencias contra la apostasía en la Biblia para su postura ellos se basan en los pasajes como Mateo 24 12 Colosenses 1 23 Hebreos 2 1 3 14 6 11 y 1 Juan 2 19 Sin embargo estos versículos de la Biblia no se refieren a la apostasía sino que son advertencias contra el retroceso de la fe C mayúscula afirman que la Biblia registra casos de apostasías citan Romanos 9 6 1 Juan 2 19 Apocalipsis 3 1 Sin embargo estos versículos se refieren a los creyentes nominales que no han sido salvados que no eran verdaderos creyentes D mayúscula Dicen que algunos creyentes han perecido como Judas Iscariote Sin embargo Judas Iscariote no era un nacido de nuevo y solo siguió al Señor externamente Juan 6 70 y 71 Las personas no regeneradas también pueden servir en la iglesia y actuar como si fueran salvos Mateo 7 21 al 23 en mayúscula afirman que hay muchas advertencias de destrucción para los creyentes Los versículos bíblicos sostenidos por ellos son advertencias para los que no han nacido de nuevo y no para los creyentes regenerados Capítulo 9 Medios para que el creyente reciba la gracia Hay medios por los que el creyente puede recibir la gracia Uno en número romano La palabra de Dios es un medio para que el creyente reciba la gracia A mayúscula La palabra de Dios es el medio de salvación Dios salva a los pecadores mediante la predicación de su palabra Primera de Corintios 1.18 dice Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan esto es a nosotros es poder de Dios También dice que hay sabiduría y poder para la salvación en la palabra de Dios Segunda de Timoteo 3.15 También dice que la fe viene de oír la palabra de Dios Romanos 10.17 B mayúscula La palabra de Dios La palabra de Dios es el medio para la santificación del creyente Los creyentes crecen en la fe a través de la obediencia a la palabra de Dios Primera de Pedro 2.1 y 2 dice Desechando pues toda malicia todo engaño hipocresía envidias y todas las detracciones desea como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación Los creyentes superan las tentaciones del diablo con la palabra de Dios La palabra de Dios es la espada del Espíritu Santo Cuando los creyentes obedecemos la palabra de Dios somos transformados cada vez más en personas santas Juan 17.17 2.2 El número romano Los sacramentos son medios para que el creyente reciba la gracia En el cristianismo hay dos sacramentos que son el bautismo y la santa cena El creyente recibe la gracia a través de los sacramentos que son señales visibles El bautismo es una ceremonia de lavamiento con agua Simboliza el lavamiento del pecado Significa que Cristo lavó todos nuestros pecados Obtenemos el perdón de pecados por la redención de la cruz La santa cena se realiza con pan y vino El pan simboliza el cuerpo de Jesucristo El vino simboliza la sangre que Cristo derramó en la cruz Recibimos el perdón de los pecados a través de la fe en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y su muerte en la cruz Estudiaremos más sobre el bautismo y la santa cena más adelante en Eclesiología la doctrina de la iglesia Tres en número romano Los creyentes reciben gracia por medio de la oración La oración es un medio de comunicación con Dios y es un medio crucial para recibir la gracia La oración es un privilegio para los creyentes y también es una obligación Mateo 7 7 dice Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá La oración es conversación con Dios Los creyentes conversan y se comunican con Dios por medio de la oración También recibimos respuestas de Dios cuando oramos Cuando oramos primero debemos confesar nuestros pecados y pedir perdón Cuando oramos primero debemos descubrir nuestros pecados y orar oraciones de arrepentimiento ante Dios Primero de Reyes 8 47 Daniel 9 3 15 Mateo 6 12 También debemos dar gracias a Dios por medio de la oración Debemos pensar en la gracia de Dios cuando oramos y debemos orar oraciones de acción de gracias Luego debemos buscar la ayuda de Dios a través de la oración Los seres humanos son débiles y por lo tanto es difícil obedecer la voluntad de Dios Debemos buscar la sabiduría y el poder de Dios para obedecer la voluntad de Dios La oración correcta se basa en los méritos de Jesucristo Se hace en el Espíritu Santo y es dirigido al Padre Finalizamos la decimocuarta conferencia de Teología Sistemática Gracias de Jesucristo